Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, cordial bienvenida en este día 11 de marzo. Saludamos oyentes en Colombia en el exterior, las selvas y montañas del país, y por supuesto a los pensionados, a los enfermos, a los desempleados, a los taxistas, a las amas de casa, a los oficinistas, a los pintores, a los músicos, carpinteros, a exfutbolistas que oyen, porque los muchachos de ahora oyen otra cosa, y a la gente que está por supuesto vinculada a este tema del fútbol. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, señor. Hombre, para iniciar los correos, varios oyentes se dieron a la tarea de darnos ideas y testimonios del número que utilizó en su espalda aquí Alfredo Di Estefano. Como lo habíamos dicho, en varias oportunidades, en la mayoría, utilizó el número 9, pero Tobías Carvajal y otros, inclusive me mandaron la foto, Iván, no sé si a usted, ¿La foto del 16? Exacto, aparece con el número 16 en algunos partidos Di Estefano, pero originalmente utilizó el número 9. Gracias a todos los oyentes. Y yo no conocí esa foto, Iván, así medio de espalda. Sí, tampoco, tampoco, y nos llegó una muy buena crónica de cuando el señor Di Estefano visitó a Cartagena. Ah, vean. Que vino con, sí. ¿Con el Real? Sí, vino a jugar a Cartagena. Ah, vean. No, no, con el Real Madrid, no, con el... ¿Millonarios? Con el millonarios, sí. A Barranquilla, y después fueron a Cartagena. Sí, sí. Supongo. Hombre, a propósito de crónicas, Iván, les recomiendo a los oyentes, hay una muy buena nota hoy en el diario ASS con C.C. Moreira. Una historia que habla de cómo él, ya murió hace muchos años, pregonaba el Yogo Bonito de Brasil. Vale la pena, la vamos a subir a nuestra página. C.C. Moreira. Bueno, a ver, no sé, Iván, este correo de William Alfonso Florido, ¿usted lo tiene? Donde dice que, si la prensa es el tercer poder, pues hay que hacerse sentir. Y dice, hombre, la selección no es exclusiva al señor Peckerman. Es de todo un país futbolero, y el que sea, el responsable no indica que sea su dueño. No, ni él, ni él, ni Bedoya. Exacto. Y Bedoya se ha atribuido la... Él, en el Ego que le ha ido inflando y creciendo poco a poco, pues, alimentado por Martica. Está más gordo que está ahí. ¿Ah? El Ego lo tiene gordo. Criendo, creciendo, sí, sí, sí. Y entonces ya cada vez está más inflado. Y entonces él está convencido que no, que el éxito es de él. Claro. Y el fracaso. Cuando fracasó en tres oportunidades... No se fue. ...los perdedores eran los otros. Sí, es que... Los otros. Ahora, no, ahora el Ego de Bedoya le hace creer... Bueno. ...que él es el dueño de la selección y el dueño... Entonces... Ni siquiera los miembros del comité ejecutivo les cuentan. Entonces, no sabemos por dónde vamos. Entonces, este señor, para concluir, William Alonso, dice, hombre, ¿por qué no mire este Peckerman a, por ejemplo, a Brian Angulo, a Darwin Quintero, que no se cierre a la banda? Así la selección la tenga él diseñada en su mente. Pero le recuerda que es un proyecto del país deportivo o del futbolero. No lo entienden así. Bueno. La verdad, Hernán, no lo entienden así. Yo he preguntado y no lo entienden así. Ellos están convencidos que eso es absolutamente personal. ¿Qué es de ellos, ya? Eso y... Vamos a ver. Pregunta Carlos Múnera. Si el zurdo fue jugador alguna vez, el zurdo ha sido campeón con el junior. Si el zurdo jugó un buen defensa central. Claro. Jugó muy bien con el equipo de Independiente Avellaneda, el zurdo López. Pero el zurdo tuvo... Pero muy buen defensor. Hizo pareja con un tipo muy bueno, el polaco Semenevis. No, fue muy bueno. Pero nunca jugó con el junior. Fue jugador de ferro, de River Play, de Independiente, donde ganó Copas Libertadores. Y aquí en Colombia de Nacional, donde jugó únicamente. Y después en el junior como técnico, ¿no? Pero bueno. Le voy a leer el correo tal cual como lo mandó Enrique Horta. Peláez, saluda a todo el mundo, menos a nosotros, los metedores de hierba de la Nacho. Hombre, ¿qué tal? Bueno, están a esta hora haciendo siesta. Están a esta hora en el campo sentados ahí, fumando de su bareto. No, hombre. Hombre, bueno, mire. De todo ahí, ¿no? De todo se ve en la vida del señor. Sí, del zurdo. Y pregunta Álvaro Ricardo Cújar, ¿será que Falcao sale en la planilla del Mundial de Panini? No creo. No, yo creo que sí, Iván, por efectos comerciales. En la de Panini. Sí, eso lo ponen. Juegue o no juegue, lo van a poner. Porque todos tenemos la esperanza de que juegue. Entonces, según eso, Stratman va a salir también. El jugador holandés, yo creo que sí, Iván, está en la línea. Claro, es que Panini va al Mundial, no. Ese mucho menos que Falcao. Pero, Iván, es que ahora pensando lo que usted dice, y el oyente, el álbum lo tienen que preparar, digo yo, siquiera tres meses antes o cuatro. Ya el álbum está, Hernán, ya está saliendo. El álbum está ya. Ya lo están llenando eso. No esperan ni siquiera la designación de los técnicos para ellos armar sus alineaciones y todo. Es cierto. Eso me he encontrado ahora preparando cosas del Mundial que uno abre la página. Entonces, está el equipo y comienza a haber una formación. Y esto, por ejemplo, a Colombia le hacen unas alineaciones que uno dice, por Dios, no tiene ni idea el redactor de lo que está. Hombre, a propósito del redactor, déjeme hacer una crítica cariñosa. ¿A quién? Al Canal RCN. ¿Qué hizo? Televisión. Canal RCN está haciendo una promoción de que van a hacer un viaje por tierra. Desde Bogotá hasta Brasil, 64. Y entonces dice, vamos a visitar el país carioca. Carioca, no, mi amigo redactor, no. Carioca, no. Carioca, no. El que hizo la promoción, que tenga un mínimo de cultura. Es que eso es cultura elemental. Porque uno pregunta, no. Y peor todavía, el que le revisó la promoción. Yo tampoco sabe. Porque es que, hay que decirlo, carioca es solamente el de Río de Janeiro. El del estado de Guanuara. No todos los colombianos somos paisa, ni todos los colombianos somos costeños, ¿no es cierto? Sí, sí. Carioca es solamente de Río. El pobre Artila, ya no se fije en eso. No, no, no. El pobre Antonio José. Doctor Antonio José. Hay cada bárbaro ahí. Bueno. Pero mire, para que vayan aprendiendo, tratemos de decirle, mire. Los de abajo, los de Porto Alegre de la región, son gauchos. ¿Eh? Los de Sao Paulo y sus alrededores son paulistas. Los de Río de Janeiro son cariocas. Los de Belo Horizonte son mineiros, ¿ya? Y los del nordeste también están identificados. Sí, pero no todos son cariocas. Sobre eso quiero, al muchacho que escribió, si quiere leer algo, vale la pena que se entere, ahora que está de moda, puede ser el papa con sus ideas liberales, que hubo un sacerdote en el nordeste de Brasil, don Hélder Cámara, que hizo gran labor social, si quiere enterarse un poco de la pobreza. ¿Qué le dice Cámara o Cámara? O Cámara, bueno, el Don Hélder, Don Hélder le decían ellos, don Hélder Cámara. Sí, Don Hélder, sí. Pero vale que se entere, el señor, de la pobreza que hay en el nordeste de Brasil. Uy, tremendo. No, eso ya sí es grave. Bueno, mire. Le recomiendo a alguien, si quiere enterarse de la pobreza de Brasil, que se lea un libro del gran escritor galeano, ¿no es cierto? Sí, Eduardo Galeano. De Eduardo Galeano, que se llama Las venas abiertas de América Latina. Y ahí está Brasil. Donde habla toda la parte del norte, cómo se robaron todo el cobre, cómo se robaron, y toda la historia del nordeste y cómo llegaron allá las primeras invasiones de africanos. Es impresionante, impresionante todo eso. Después de este pincelazo cultural, hay un señor Audi Rubén. Dice, hombre, ¿cómo es posible que siga jugando Micolta, Giraldo en el Cali, Macías en Autónoma? O sea, es decir, con estos jugadores, el fútbol de los otros no va a levantar. No, no va a ningún lado. Preferirle que juegue uno nuevo a esos que ya pasaron por aquí y no dieron nada. Alex Oquendo nos manda el ranking de los jugadores más ricos del planeta, que salió ayer. El más rico es Cristiano Ronaldo, 148 millones de euros. El segundo es Messi, 146 millones de euros. El tercero es Samuel Eto'o. Mire usted, Samuelito, 85 millones de euros. Ganó mucha plata cuando estuvo en el Cruz Rosso. Uy, ya ganaba mucha. El cuarto es Wayne Rooney, el Potecón, 84 millones de euros. Que acaba de renovar el contrato, ¿no? Sí. El quinto es Kaká, 82 millones de euros y no hace nada. El sexto es Neymar, 80 millones de euros y no hace nada en el Barcelona. El séptimo, Ronaldinho, 78 millones de euros. El octavo es Llatan Ibrahimovic. Debería ganar más, 69 millones de euros. El noveno es Buffon, 63 millones de euros. Y el décimo, Thierry Henry. Vale la pena de sacarlo de Henry, 57 millones de euros. Pero me parece que si meten a Thierry Henry, deberían meter a Beckham, que está por allá arriba. Bueno, mire, Iván, aquí... Ah, una cosa de Zlatan. Está haciendo una publicidad, un comercial, donde dice, quiero matar al Tigre. Y muchos lo han asimilado, que es un reto personal hacia Falcao. No, tampoco. Mire, Iván, hay una interesante entrevista a Jorge Luis Pinto. La difundieron en el carrusel mundial del pasado domingo, pero en la cadena básica estábamos en el servicio electoral. El programa lo emitió Radio Continental en Argentina. Sí. Hay cosas muy interesantes, dice él, sobre todo un pequeño cruce de palabras que tuvo con Vicente del Bosque. De manera que, los oyentes, vamos a intentar buscarlo para ponerlo en la página de El Pulso del Fútbol. Saúl Clavijo y vagón. Fue el día que nos mandó, es el señor que nos mandó la foto de Dio Estefano con el número 16. Y el día que Dio Estefano jugó en Cartagena, como me parece que a usted no le llegó, aquí mismo se lo voy a remitir. Muy bien. Está en un blog del diario El Tiempo, ¿ya? Bueno, muy bien. Y el maestro Raúl Porto Cabral, el previsto investigador, historiador, fue el que lo escribió, miembro de la Academia de Historia de Cartagena. Aquí le voy a poner a Che Peláez. Aquí Jairo Alonso, una pregunta. ¿Qué jugadores colombianos se perdieron en el mundial? Habla del mundial del 86. ¿Y hasta dónde creen que se le hubiera llegado? No. Primero, si no clasificaron, no podemos adivinar ni ponderar a dónde habían llegado, ¿no? Ahora, el que pierde un mundial, Iván, y por edad y todo, eso es una frustración grande. El gran premio para un jugador de fútbol es ir a un mundial, tener la escarapela del mundial, diferente que sea campeón o no, ¿no? Pero ha habido grandes jugadores que nunca llegaron a un mundial, que nunca fueron a un mundial. Sí, es una... Por ejemplo, George Suea fue el Balón de Oro de África, ¿no? Que jugó un mundial. Exactamente, pero bueno. Hombre, nos manda buenas noticias, Carlos Hernández, dice, Santa Marta va a tener nuevo estadio. Ojalá. Va a estar ubicada en la nueva Villa Olímpica, Eduardo Santos va a quedar como un centro de eventos para otras disciplinas deportivas, como por ejemplo, tecondo, judo, entre otras... Ay, ay, ay. Si no le dan plata y no lo mantienen con el fútbol, imagínense con tecondo y con judo. Oiga, hombre, aquí don Raúl Patiño, una nota sentida, me dice, soy un seguidor de sus programas, al igual que lo era mi señor padre, desafortunadamente fallecido el 7 de marzo, su nombre, Jairo Patiño, era coleccionista de música argentina, y en honor a él, seguiré oyendo su programa, ya que así recordaré cuando lo escuchábamos los dos, y muchas gracias, bueno. Bueno, Andrés Camilo, o sea, dice, si James Rodríguez llegara a lesionar, Dios no lo quiera, no. Uy, no. Lo dejemos así. No, 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 pero yo se lo dejaba. No, no, deja así, deja así, deja así. ¿Cuál es el... quién lo reemplaza? Ah, yo diría que Quinterito. ¿Sí? Sí, yo le tiraría la camiseta a Quintero, venga, arme usted. Ah, sí, seguro. ¿Va a decirlo, sí? Y un equipo sin James, espero que no vaya a ser así, porque considero que James es lo mejor que tenemos. Un equipo sin Quintero puede jugar dos volantes de marca, igual por la izquierda, cuadrado por la derecha. Quintero, y Magnelli, por ejemplo. Te llamamos el feo Magnelli, de pronto. Magnelli, ¿qué hay de tu vida, Magnelli? Bueno, pues ya lo vimos. ¿Qué haces, Magnelli? Uy, te iba a entrar y ni la tocaste, Magnelli. ¿Así que mal es el fútbol de Arabia? No, oígame, Iván, el señor Jonathan Walter. Ah, no, Jonathan, no, el señor Pablo Belandia me dice, Jonathan Walters, del Stock City, dos autogoles en el mismo partido, y cobra penal y lo bota. Jugaba contra el Manchester, no. Ese no se lo levantó, se cayó de la cama. No, qué horror, es lo de mala del chico. Qué suerte, ¿no? Sí, bueno. Mira, hola, ¿cómo respondieron al señor Estef? Eso me recuerda, eso me recuerda el chiste del señor Ronan, que se gana la lotería, entonces sale a la esquina y comienza a gritar a la mujer, ¡Ey, que nos ganamos la lotería, que nos ganamos la lotería! La señora, ¿qué qué? Dice que nos ganamos la lotería, entonces le hace señas de que pase la calle. La vieja, la señora intenta pasar la calle y ¡pah! La agarra un bus, y el tipo le dice, ¡ah! Cuando uno está de buenas, está de buenas. Perdón para las señoras. Mister Caleidum, se llama el señor que escribe, dice, ¿ustedes sabían que el Caimán Sánchez en una entrevista recordó que el entonces presidente de Colombia, Alberto Lleras Camargo, cuando la Selección Colombia iba para el Mundial de Chile, les dijo, muchachos, que les vaya bien y que anoten muchas canastas. Estaba muy enterado de Alberto Lleras Camargo. Nicolás Ospina dice que Osorio completó 90 partidos en repetir nómina. Bueno, pero es que el país no puede seguir viviendo de carretas. Ayer, antes del partido, en Bogotá, había declarado Alexis García que el Cali era un equipo grande porque tenía una nómina de 45 jugadores de donde escoger. Alexis, pueden tener 60. ¿Y por lo que le vimos del Cali anoche? No. Y otro detalle, Iván, el Forta, ah, Osorio sí tiene 29 jugadores y hace rotación, pero el hecho de que usted tenga 40 o 50 y haga rotación y los 40 o 50 ninguno sirve. Vuelvo al caso, Millonarios tiene 14 o 15 jugadores, no puede hacer rotaciones. Por eso no, exacto. ¿De dónde? Por eso, pero no por tener usted 50, dice, voy a hacer, no. Tiene que tener buenos jugadores, ¿no? Un nivel competitivo entre ellos. Aquí hay un detalle comparativo entre Bale y Neymar muy bueno. Bale, 10 goles, Neymar 7. Bale ha jugado 18 partidos, Neymar 20. Tarjetas amarillas, 2 para Bale, 5 para Neymar. Tarjetas rojas, ninguna. Pero no todo lo podemos reducir a los goles, Hernán. No, a los números. A los números. Una cosa es ver que el muñeco de cera hace dos corridas, se mete en el juego, participa. Y otra cosa es ver a Neymar tirado en el piso, lloriqueando por todo. Siempre fue así. Haciéndose la víctima. Sí, sí, pero ahora está desatado. Con el Barcelona vive en el piso, lo toca, no hace un regate. No, no, es que no ha jugado absolutamente nada. Ese muchacho ha sido un fiasco absoluto en el Barcelona. Y los problemas sociales que ha causado. La multa, el descrédito, la ayuda del presidente, el malestar de Messi. No, no, lo de Neymar ha sido el desastre para el Barcelona. Hola, Iván. Preguntan qué hay de la vida de Marcelo Enrique Ibáñez. ¿Cuál es ese, Hernán? Marcelo Ibáñez fue uno que jugó en el Unión Magdalena. No, el otro era René Horacio Ibáñez, que ya murió. Pero Marcelo era un volante. René Horacio jugaba bien. Ese jugaba bien, lo trajo el Cúcuta, lo trajo de Antelugo al Cúcuta. Jugó en Santa Fe. Ese tipo le rindió, trabajador bravo. Y el otro muchacho también le fue bien en el Unión Magdalena. Pero no hubo otro Ibáñez que vino por Colombia. Ah, no, no, no. Ese Salinas, el loco Salinas, que dice que anda supremamente mal en ese momento. No, pues claro. Señor, permítame, por favor, una pausa en el pulso de Caracol. Superastro, presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Hola, Iván. Si le preguntamos, hiciéramos un sondeo en la calle y le preguntáramos al señor, a cualquiera. ¿Usted, el partido de Juniors Millonarios, a qué fecha corresponde? No, no tiene ni idea. ¿Usted cree que todos contestarían? No, a la fecha 10. No, no tienen ni idea de esto. Se volvió un zaperoco, se volvió un mondongo. Partido adelantado, partido aplazado. Bueno, pero no se entiende. Contésteme usted. Este partido de ayer, Fortaleza Cali, ¿a qué fecha corresponde? A la fecha 10, pero le tengo un dato. Bueno, ahí hay una explicación. Cali está jugando una Copa Libertadores. Pero explíqueme, el Millonarios Juniors de hoy, ¿a qué fecha corresponde? ¿Y por qué se juega hoy martes? Bueno, mire, para un momentico, pero es que de esa fecha 10 ya hay dos partidos. Nacional le ganó 3-1 a Unia Autónoma. Fortaleza y Cali se fueron 0-0. Junior Millonarios juegan hoy solo. ¿Por qué? No sé. Juegan hoy. Y mañana juegan. ¿De pronto lo aplazaron por Carnaval? ¿Lo pospusieron? Puede ser. Pero mañana juegan. Pasto Chicó. Once Caldas Equidad. Itagüí Alianza. El jueves. Oiga pues. El jueves tenemos Huila Tolima y Patriotas Medellín. ¿Ya? Y el partido Santa Fe en Vigado quedó aplazado para el 26 de marzo. De manera que tenemos fútbol anoche, hoy, mañana, pasado mañana. La belleza. No, no. Esto es. Y además con competencia activa de la Copa Libertadores. Por ejemplo, en Medellín van los Nacional. El de Colombia y el de Uruguay. Después juega Santa Fe, que está ya en Venezuela contra el Zamora. Y después juega el Cali con Lanús. O sea que eso, van y vienen jugadores por todos los lados, ¿oyó? Junior Millonarios. Hoy la gran... Le tengo algunas novedades de ese partido. Dígame, ¿quién va a ser la figura? ¿Tolosa? No, yo creo que va a jugar Arzuaga. Yo creo que va a jugar Tolosa. Yo apostaría que va a jugar Tolosa, Arzuaga. ¿Ah? Están ausentes el portero Viera. Ah, sí. Domínguez no tendrá hoy oportunidad de mandarle besitos y picar el ojo en la pantalla, como suele hacer ese inmaduro. Va a tapar Peto Rodríguez y va a jugar Fauci por Domínguez, que es especialista en mandar besitos y en hacer bobadas ante la pantalla. Va a formar Millonarios con Delgado, Herrera y ese Domínguez que se sienta protegido, porque tendría que estar suspendido por lo que hizo. Pero no, nadie le dijo nada. Está muy bien, aquí se puede amenazar, disparar a la gente, madriar a la gente y no pasa absolutamente nada. Vaya comisión de disciplina que tenemos. ¿Magistrados de qué? Señor. Bueno, los magistrados hoy en Colombia están tan desvalorizados como los políticos. Bueno. Delgado, Herrera, Torres Cadavid. Torres, el panameño, Cadavid. Muy bien. Sí, esos son tres, una Herrera que se están poniendo ahora. En el medio van Leudo, Roballo, Vargas, Embami, Ales Díaz y arriba Mayer y Dairo. Por esta formación, Millonarios no va a pasar de la mitad de la cancha. No, pero le van a meter. ¿Juega Vázquez? No. No, no juega Vázquez. No juega, no queda, y no Mayer tirando pelotas. No, no queda, sino Mayer buscando a Dairo. No, esa es la única que hay, ¿no? Bueno, y en el Junior discutimos y va Toloso, yo creo que va Toloso, usted dice que va Arzuaga. Vamos a ver el zurdo cómo maneja. El zurdo no es político, el zurdo es político. Y si fuera por eso, juega Arzuaga, para no tirarse el público encima. Sí, vamos a ver. Bueno, hablemos de Copa Libertadores. Nacional contra Nacional. Nacional, bueno, Nacional de Uruguay, la única ausencia, pues, pero ya está veterano, es Álvaro Recova. Recova lo vienen utilizando en los últimos minutos de los partidos, pero nada más. Hola Hernán, pero uno lee la formación de eje nacional de Montevideo que dirige Peluso, el que fuera técnico de la elección paraguaya, que ese equipo no tiene nada. Bava, Pablo Álvarez, Rafael García, Jorge Curbelo, Alfredo Espino, Maxi Calzada, Diego Arismendi, Hugo Dorrego, Ignacio González, este más o menos conocido, Carlos de Pena y Santiago García, ¿no? Ese Santiago García es el que apoya en el morro García. Lista de desaparecidos o de quemados. Sí, Santiago García es el morro, uno que jugó en Brasil, un centro delantero corpulente, un negro fuerte, pero va solitario en el ataque del hombre. Sí, y el ataque nacional, pues, las rotaciones del hombre. Mire, ese partido lo va a dirigir un mexicano, Marco Rodríguez. Iván, nacional viene de perder en su campo con gremio de Porto Alegre en Copa. Sí, bueno, pero es que el gremio ha ganado los dos partidos, el gremio se enfrenta, si no hoy, mañana, mañana se va a enfrentar al equipo Neolse, es un buen partido. Sí, pero le decía, perdió con gremio nacional de Uruguay, y después lo goleó Neolse Olbois en Rosario, o sea que viene en cero de cero, ¿no? Y nacional, yo espero que con Jefferson Duque vaya hoy el equipo. No damos la formación porque sería ponernos a inventarse. A especular. Sí, porque es muy difícil, ¿no? No, eso es casi que imposible. El que se ha recuperado el tipo, Iván, hay que reconocer. El que ha perdido posición en ese equipo es Alexis Enrique, no volvió a jugar de titular. Porque es que Osorio está ahora haciendo cuatro en el fondo. No, sí, pero yo veo a esa Bocanegra muy en el ataque siempre. Sí, Bocanegra, Bocanegra y Farid Díaz. No, no va a Nájera, va a Ezefemedina con Murillo. Con Murillo, ¿eh? Eso dicen, falta ver cómo sale. Señor, este mensaje que es verdad. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Con hamburguesas, El Corral y Pepsi, podrás pagar hasta 130 millones de pesos. Presentan en el Pulso del Fútbol, de Caracol Radio, ¿sabes de qué tengo ganas? Que usted no recuerda. ¿Ha visto la cuña de hamburguesas, El Corral? No. ¿La hamburguesa, de Pepsi? No. En la cuña de Pepsi aparece Messi jugando con una lata. Ah, sí. Y en el comercial de Pepsi aparece un colombiano, Juan Guillermo Cuadrado. Lo muestra en las guerras filón, pero hace parte de ese comercial. Bueno, qué bueno. Bueno, hombre, tengo ganas de que usted nos recuerde. ¿Cómo son las palabras que usted define para un equipo que tenga posesión, posición, todo eso, cómo son? Las tres P's, así se llama. Las tres P's del Barcelona son posesión, posición y presión. Muy bien. El Barcelona en este momento solamente tiene posesión. Perdió la presión y perdió el fútbol de posición. No se mortifique. El Barcelona es como la fortaleza de Bogotá. Tienen posesión. Bueno, anoche vi el partido. Ay, Dios mío. Y cada rato, pues ahí sacaban el cuadrito. Sí, lo freste, ¿no? No, pues cada rato sacaban el cuadrito. Posesión de la pelota, el Fortaleza, 56. El Cali, nada, 30 o algo así. Y yo decía, bueno, pero a esto les faltan dos para hacer la tarea completa. Le cuento, lo del Cali es qué tristeza, Iván. No, 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 no. Tú no por tu... Ese equipo no tiene mala nómina, un equipo podría jugar bien. Pero no puede, mire, ese Romero se perdió una oportunidad, después entró, ese Camacho algo mejoró. Marrugo, nada de nada. No, 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 no. Desastroso. Y este equipo de Fortaleza, mucho más ordenado con Alexis, presionó un poquito, tuvo la pena. ¿Qué tal jugó a Guasá? No, lo tuvieron bien marcado. A Guasá lo marcaron bien con Mamaya y ese otro muchacho. Pero mire, lo del Cali, no, 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 no. Y ese es el equipo que va a jugar con... Porque yo dije, ¿quiénes faltan? Faltaba Robin Ramírez, uno. Faltaba Casierra, un lateral. Dígame, ¿quién otro pudo haber faltado? El monito de Cuellar, tres. Dígame otro. Bueno, ese es el equipo para enfrentar a Lanús en Copa Libertadores, Iván. No, qué pobreza, ¿oyó? No, 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 grave. Y el Cali, sacando empates, no va a llegar nunca, Iván. Es que estamos arrancando ya en la FESA. No, 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 ese equipo... No, 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 ese equipo no, que no es... Ese equipo perdió el semestre. Yo creo que sí, sí, señor. Perdió el semestre. Y pintaba bien, ganaron el primer título. Hasta llegué. Y jugaron bien el primer partido, el partido de la Supercopa. Ah, sí. Y si lo jugaron bien contra Nacional. Y dijimos, uy, ese equipo va a andar bien. Y no, resulta que a partir de ahí les entró el tucutucu, el tucutucu, no volvieron a hacer fútbol. Ese equipo tendría que jugar mucho mejor. Hoy sí tenemos partidos de Copa Tengo 6, de Copa Libertadores. A ver, a ver, ¿qué tenemos? Yo tengo Defensor Cruzeiro, uno. No, un momentico, tengo Strongers, Vélez Arfiel en La Paz. Defensor Cruzeiro. Sí, ese lo tengo, y tengo Strongers, Vélez Arfiel, van dos. Real Garcilaso, Universidad de Chile. Tres. Emelec León. Sí, señor, de México. Y los nacionales. Y tengo Deportivo Anzuategui Santos de México. No, ese no lo tengo. No, no, ese como era, incógnito Deportivo. No, pero mire, pero antes de ir a la Copa Libertadores, señor, una recomendación, porque estamos prácticamente sobre la hora. Mira, a las 2.45 es, Iván. Sí. Tengo Atlético. 2.45, hay dos muy buenos partidos. Atlético de Madrid-Milán. Va montado el Milán en el marcador. ¿El Milán? No, no, perdón, va montado el Atlético de Madrid en el marcador. Sí. Milán promete que puede hacerlo, y están metiéndose esa vez en la cabeza. Ajá. No lo veo complicado, el Atlético de Madrid es un equipo serio, concentrado. Ese va a ser un partido de fuerza, de choque, de lucha, ¿no? Reaparece el uruguayo Godín en la zona defensiva del Atlético. Bueno, y a la misma hora... Y a esa hora está jugando el Bayern Múnich contra Arsenal. Ese es el que quiero ver. Es. Sí, bueno, el Arsenal no gana un título en Europa desde el 94, cuando ganó la Recopa. En mucho tiempo, Wenger, sin ganar nada. Sí. Van perdiendo 2 a 0 los rojos de Arsenal, los Gunners. El Bayern va montado, de media cancha para arriba, el Bayern es una locura. No, eso es una locura. Lam, Kroos, Thiago, Robben, Goetze y Ribery. Menú de equipo. Mientras que en el Arsenal están confirmados hoy, Ozil, Podolski y Giroud. Claro que la última salida del Arsenal en el campeonato inglés fue buena. Goleó. Fue buena, sí, contra el Everton. Y jugó, sí, Ozil jugó bastante bien. Pero creo yo que el Bayern, Iván, eso es una máquina ya. No hay quien le gane al Bayern en este momento. No hay quien le gane. Pero bueno, para ver, para ver fútbol, para entender el fútbol, yo recobiendo ese partido. Me quedo con ese. Y como dice usted, grabemos el otro. Ahora, en el Milán... Grabemos el otro a ver si de pronto sale un partido, puede ser un partido de muchas faltas y muchos golpes, ¿no? Están pendientes, es de Balotelli. Todos dicen... Hombre, ahí vamos a ver cómo anda Zapata. Ah, ahí lo vamos a tener a Zapata, sí, señor. Con Diego Costa. Esa va a estar buena. Esa es buena, ver el nivel. Sí. Alguien que le diga a Bedoya, pongan a Zapata, no más que un amaranto. Ah, pongan a Zapata, que Zapata es rápido. Zapata les arregla los errores a todos los demás. Pero le cuento, usted tiene razón, es una buena oportunidad de ver el nivel. Yo lo vi bien, a pesar de que perdió el Milán, lo vi rapidísimo, vamos a ver, en los cierres. Y además... Ahora Hernán, ¿qué lío se ha armado con ese portero Courtois, no? El belga que pertenece al Atlético de Madrid. Está préstamo. Está préstamo, ese portero es del Chelsea. Sí. Y sacó la prensa española ayer que ya habría firmado un precontrato con el Real Madrid para pasar a final de temporada al Real Madrid. Lo que está claro es que Florentino se quiere llevar por delante a Casillas, no lo puede ni ver, y entonces le quiere llevar un tercer portero, y eso obligaría a que Casillas se vaya. Lo quiere sacar por la puerta de atrás. Es decir, Florentino, una cosa muy seria, tan seria que nos robó 350 millones de dólares en Comsa. Sí, pero usted no dijo lo importante, que el Chelsea dijo, se quieren quedar con él, ponen aquí en la mesa 30 millones de euros. Florentino, 350 millones de dólares le robó al gobierno colombiano. Bueno, pero vuelvo al cuento. El Real Madrid está especulando con que el contrato de ese Courtois, si lo extienden, hasta el 2016 el jugador queda libre. No les costaría un peso, pero no creo que el Atlético de Madrid lo deje. Yo creo que van a ser uso de opción. Sí, pero el Atlético de Madrid no tiene 30 millones de euros en ese momento para dar por un portero. Eso es cierto. El arquero es bueno, pues, pero... Uy, hay una preocupación en Chile, Hernán. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero así, preocupados. Así tan preocupados como nosotros con la lesión de Falcao. ¿Ah, qué pasó? O como los holandeses con la lesión de Sturman. ¿Qué pasó? Bulto de Sal salió y dijo que Chile sería la gran sorpresa del Mundial. ¿Quién? Bulto de Sal. Identifíqueme a la persona, señor. ¿Pele? Ah, no, pues, ¿cómo le vas a decir así al rey de fútbol? Ah, hay una cosa, es el rey de fútbol. Esa es el rey de fútbol. O peor comentarista del mundo. Bueno, en todo caso... O más malo. Iván, pero ya hoy... Bueno, es que esos jugadores son... Alexis Sánchez, el chileno... No, no, pero... Aquí no ha pasado nada. No, no, pero eso no tanto, pero deslizó esta frase. Uy, no hay cómo trabajar con Sampaoli. ¿Será que le están buscando el pierde a Martino? Por supuesto. Hoy sale en la prensa que el gran candidato para dirigir a Barcelona se llama Ronald de Burr. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Ronald de... No, eso están buscando... No, no, pero es que además Martino no pudo con el equipo. El tipo llegó y vio que eso eran unos caciques muy bravos. Ese Piqué, ese Sede Xavi, que eran intocables y el tipo se dejó estar. Entonces lo que ellos digan, lo que ellos quieran, y el trabajo poquito, y de táctica nada. Y como Martino nunca ha abreviado, nunca ha mamado en las fuentes de la masía, no sabe lo que es el fútbol de posición. No, no tiene ni idea de eso usted, Martino. Nunca pudo hacer nada. Hoy no se juega ni a la de Martino ni a la antigua. Es que lo que pasa es que él viene del fútbol que manejaba en Paraguay. Y usted sabe que en Paraguay... A él le gusta eso. A él le gusta el 4-4 defensivo y los bloques de presión. Pero a él no le gusta hacer un fútbol de posición, no lo entiende. Me llamó la atención que Alexi, sin estar preguntándole, calificación altísima. Sí, a San Paoli. Hola, Iván murió el padre de Marcelo Bielsa a propósito. Recordando que Marcelo Bielsa tiene un hermano que fue ministro de Economía de Argentina. Es un agente bien preparado. Sí, Rafael Bielsa. Rafael Bielsa. De manera que... Qué preocupación de los chilenos, yo los entiendo. Hola, pero todos técnicos son iguales. A nosotros en dos mundiales iguales. ¿Cómo le parece que llegó Benguechea, Pablo Benguechea, que lo presentan mañana como técnico de la selección peruana? Sí. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, a Perú le habría podido ir mucho mejor si los árbitros no nos perjudican. O sea, ya el hombre... ¿No? ¿No? Que los eliminaron fue por los árbitros. No le mal. Ah, no, y para disculpas tontas, otra vez la de Xavi en Valladolid. ¿Qué dijo? No, el paso estaba muy alto. Señor, mire... Ah, no, no. Bueno, este mensaje... Aquí está el Pulso del Mundial. Hola, Iván. Antes del Pulso del Mundial, esta historia es increíble. En Argentina, como en Colombia, han prohibido el ingreso de barra visitante, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Muy bien. Ayer jugaban Quilmes y Old Boys. No, qué barbaridad. Y entonces no pudieron entrar los de Old Boys. Entraron las barras de Quilmes. Y resulta que en la misma barra, en las mismas barras de Quilmes, se agarraron. Apuñalada, hay heridos, hay detenidos. No, hay ocho heridos. No, no, qué locura. En la misma barra. Entonces, dígame, ¿ahí qué se puede hacer? Nada. Nada, nada. Porque ya las autoridades habían dicho. Por prohibir el público. Sí. No, no, qué horror. No, sí. Bueno, mire, hay reapertura de venta de boletería para el Mundial. Yo creo que estaba toda vendida y resulta que no, que todavía queda un saldo grande. En el servicio Internet. Mañana reabre la FIFA a través de Internet venta de boletería para las fases posteriores a la primera, a la ronda eliminatoria. Ah, ya. Pero lo que pasa es que uno no sabe, por ejemplo, dónde compra si quiere ver a Colombia. Quiere comprar en dos sitios, dos posibilidades, dos alternativas. Es complicado. Pero hay reapertura de venta de boletas para el Mundial. Es decir, Iván, perdón. Usted lo que dice es, yo puedo comprar las tres boletas, ya si no las compré, las podría haber comprado las tres boletas para ver a Colombia. De la primera etapa hay poquitas, pero sí hay todavía para Colombia. Bueno. Y la otra es, si hay Colombia en un cuarto partido, ¿dónde va a jugar? Ahí es el sitio, ya. Ah, no. Entonces, ahí está. Bueno, y la FIFA canceló el 35% de las reservas que había hecho en hoteles. Luego, hoy, podríamos decirle a la gente, va a haber hoteles para los turistas, porque la FIFA, que se había apoderado del pool de hoteles, ya dijo, no, no va a venir tanta gente como nosotros queríamos, y canceló el 35% de las reservas. Ah, no, pues, sí, qué horror. No, esos de la FIFA no van puntadas sin de dar. Sí. Oígame, Iván. Una de Grecia. Hemos contado que Fernando Santos, el actual técnico de Grecia, se va a culminar al campeonato del mundo. Ya se sabe que quien lo va a sustituir es el italiano Alegri, Máximo Alegri, el que era el director técnico del Milán. Iván, echaron al técnico hoy del Zenit. Sí, sí. Un italiano. Se llama Luciano Spalletti. Italiano, ¿no? Ese señor está segundo en la liga, estaba, bueno, le había ido muy mal en la liga de campeones, habían perdido 4-2 en condición de visitante frente al Borussia Dortmund, y lo va a reemplatar Sergi Samar, un exjugador, Spalletti, pero había tenido muchos problemas con la prensa. Hola, Iván, cómo el fútbol mueve una escuadra rarísima, ¿no? Hoy el gremio de Portaguegre confirmó haber negociado en la venta del 50% de los derechos deportivos de un volante Ramiro y de un saguero central Bresan. Los compró un grupo encabezado por un italiano, Giuliano Berretolucci. Compró, los jugadores permanecenarán en Brasil, ¿no? Pero se habla de un billete larguísimo por el 50%, ya no venden el 100%, ¿no? Ya no es negocio. Hola, Iván, qué pesar. Los jugadores, cuando tuvieron su momento, pues quizá no era la época para ganar plata, ¿no? Hablo de Dorval, el puntero derecho que fue la linda delantera del Santos, que eran Dorval, Mengalvio, Cutiño, Pelé y Pepe. Pues este tipo está sin un peso, pasando las verdes y las maduras, el Santos... El volante eran Cito, ¿y cómo llamaba el otro el que vino aquí? Eh, no, no, Mengalvio. Mengalvio. Mengalvio, Cito Mengalvio. Mengalvio vino a Colombia. Sí, que era el 424. Vino muy veterano, ¿no? Uy, vino... Bueno... De ese Santos, ¿quiénes vinieron a Colombia? No, vino Melgalvio. Mengalvio no. Mengalvio no vino nadie más, ¿no? Y le decía que el Santos se apersonó del caso y le fijó una pensioncita mensual de algo así como mil trescientos dólares, los amigos le están ayudando porque el muchacho... Ese muchacho estuvo en Racing. No, no. Es que yo creo que no ganaban tanto como... No ganaban tanto, ¿no? Sí, sí. En esa época ganaba el club. ¿Usted se acuerda del bigotón Javier Azcagorta? Ese Azcagorta... Ah. Renunció a dirigir a Bolivia. Sí. Y está ahora dirigiendo a Bolívar. De la paz. Y va a jugar contra Flamengo, sí. Sí, pero resulta que Bolivia va a hacer sparring de España y de Grecia antes del Mundial. Y Azcagorta no tiene ningún problema en decir, yo dirijo ese par de partidos y me voy. No, no, ¿qué es? No, eso. Y está dirigiendo al Bolívar de la paz. Sí. Hombre, en el equipo de Stronger... Le hicieron una muy buena oferta a Harold Robben para que se fuera a jugar a la Juve y les contestó vía mensaje de texto. No estoy interesado, gracias. Óyeme, Iván, hay una curiosidad en el partido de Stronger hoy en la paz. Sus dos jugadores espectaculares o insignias tiene cada uno 35 años. El arquero apellido Vaca y el delantero Pablo Escobar, que es nacido en Paraguay y nacionalizado en Bolivia. Pobre, ¿no? No. Esos marcan la pauta del Stronger. Lo que pasa es que para ganar a los 3.600 metros, Iván, esos equipos se complican todos, ¿no? Que eso la piensa más de una vez. Óyeme, señor. Uli Génez confesó que él no había evadido 3 millones y medio de euros, sino que habían sido 18 y medio. Mejor todavía. Señor, mire, le recomiendo Bayern de Múnich Arsenal ahorita. Sí. Y no se olvide que hoy juega Nacional en Copa Libertadores y juega Millonarios contra Junior. Tenemos fútbol hoy. Va a haber que grabar de todo. Señor. Oye, ¿y cuántos partidos para grabar? Muy bien, y mañana, si Dios quiere, estaremos aquí en El Pulso del Fútbol Caracol Radio después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.